Los planes de contingencia en el Cantón Mejía por la situación del volcán Cotopaxi fueron revisados por el Ministerio Coordinador de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Un sobrevuelo y la visita a zonas de mayor riesgo también fueron parte de estas actividades. Tenemos un completo informe a continuación. La convocatoria fue del alcalde del Cantón Mejía, Ramiro Barros, ofrecer información sobre los planes de contingencia establecidos que incluyen simulacros, vías de evacuación tanto de habitantes como de canado, albergues, monitoreo, coordinación, participación y responsabilidades de autoridades e instituciones, parte del trabajo socializado. Y aunque la actividad sísmica del volcán se redujo, la alarma amarilla se mantiene. Entonces tiene que haber un monitoreo de otras variables o ahí existe un monitoreo de otras variables, esos son analizados por técnicos que nos dan la información. Hasta el momento no ha habido una variación de la situación en relación al volcán, por eso se mantiene la alerta amarilla. El monitoreo se lo hizo también desde el aire, particularmente por las riberas del río Pita, un sobrevuelo que permite tener más elementos para el análisis y toma de decisiones. Y por tierra, el trabajo no es menor. Las acciones apuntaron esta vez a las parroquias Loreto y Pedregal, donde los pobladores recibieron kits de emergencia que incluyen mascarillas, bufandas y frazadas. El rato que tengamos, que pase algo el volcán es una gran ayuda, ¿no? Para protegernos, igual para ir al albergue, dicen que van con la cobijita y todo. Sí, es una buena ayuda, muchas gracias. Pero además, información de cómo reaccionar y qué disponer en la mochila de emergencia. Alcohol, algodón, vendas, una linterna, todas las cosas que sean necesarias que toca llevar, unos caramelos, porque nos dijeron que también tenemos que poner un poco de dulce. El eje productivo de la zona también está previsto a atender, tanto para la evacuación del ganado, cuanto la alimentación que desde ya llega al lugar. La pena sea sacar a otra parte, porque de eso vivimos nosotros. En este momento ya hay una participación de los técnicos, de los veterinarios del MAGAP. Se han repartido ya 52 toneladas de alimento y a partir de hoy 35 toneladas. En las unidades educativas también se activan las acciones, tomando en cuenta el ingreso a clases. Y es obligación de los rectores tener ese plan de contingencia. Entonces lo posible sea segunda semana de clases, porque entran progresivamente a partir del primero de septiembre, diferentes días, diferentes días, pero ya la segunda semana ya estarían todos en los establecimientos educativos. En el encuentro, el ministro Navas también pidió no politizar el decreto ejecutivo sobre el estado de excepción. ¿Y por qué tiene una cobertura nacional este decreto? Tan sencillo como que todo el país o todos los esfuerzos del país tienen que estar enfocados a poder atender estas necesidades.